El siguiente video es una basura, mejor cámbale Bueno pues bienvenidos a este pinche... ¿Con qué será güey? Este pinche video de Pokémon, ¿verdad? Pokémon A la verga A ver qué sale, ya voy avanzado, no... No hay... No hay problemilla, pues ya todos lo conocen como quieran Está un chingo esta mamada, güey Y es el Nintendo Switch Una hora Bueno, dos horas, ¿verdad? Por estar de mamón ¡Listo! Usa la aplicación de mapa para ver a dónde ir A dónde voy, pues ahí está güey Con la banderita Ah, por cierto, este... Estaba cambiando... Pokémens En el Poképartel Y me salió una mamada Shiny Un amigo me la mandó No sé quién es, ¿verdad? Pero pues... Se mamó Me dio una pinche rana Shiny Que brilla de color blanco Aria Aria superior ¿Dónde está? ¿A dónde está? Ah, aquí está la chingadera Datos Ahí está Shiny, güey Se mamó En fin, vamos a mandar el agradecimiento Esa pinche chingadera Que no vi Ah, la verdad ¿Por qué no? Por los errores aquí Pagas mil bolas a Nintendo Para conectarte Y falla Te vence a la verdad ¿A quién se le ocurre? Ok, ya llegamos al gimnasio ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Vamos a ver Ah, ya se completó el pinche Intercambio mágico ¿Sabes con qué estupidez me salen? Que me mandan un pinche Magikarp Bueno, si es Shiny no hay pedo Adiós, cosita fea Se enviará ¿Quién sabe quién? Totekekake No sé qué decir ahí Y viene un... Un pinche pino, güey Un pino ¿De perdido Shiny? No Snover Siente mucha curiosidad Por los humanos Si alguno encuentra Huellas en la nieve Acuden todos a mirar Para tragárselos, güey ¿Cómo crees que Van a ayudarnos? No me acuerdo Si Shiptry que se traga O si es como se llama Es mamón Guardando Porque soy un pinche Ansioso Y tengo que guardar A cada rato Alex Cállename aquí No sé qué dice Ya, cállate Simón, Simón Simón, Simón Ya ¿Vamos a pelear o qué pedo? Mano Bienvenido al gimnasio Y del pueblo Altamia Dame un segundo Que apunte tu nombre En el registro de contrincantes Listo Ya estás inscrita, Alex Excelente, bitch Si quieres desafiar El gimnasio Bryce Debes parar Una expresa Eso me caga Esos pinche exámenes Tonto, güey Te preguntaré Si te llamas Recolección de su flora Pinches pruebas tontas, güey O sea Es mejor que pongan A diez pinches Entrenadores Antes de Y luego ya peleas Con el líder Pero no No Tienes que ir El panadero Con el pan, güey Y metí a la verga Solo por eso No voy a comprar ni verga Por salir en el pinche audio Hijo de puta Quedé justamente En la puta plaza En la puta plaza En el frente de la puerta Vean, le pasas un flora Chinga de madre ¿Qué será? Ah, sí A recolectar su flora Soy Marisol Qué raro, ¿eh? Bueno, le voy a cuidar Nuestros soletes Que se esconden Por todo el pueblo Quiere decir Que ya se han escondido Comerse el examen Pasarlo bien Qué hueva, ¿eh? Me da una mega hueva Hace esos flora Sobre eso Es un flora encontrado Cero No mames Ya te encontré, bitch A la verga Acompáñame Acompáñame A su perra ¿Qué es de aquí? Dele, andele, ya Ya, ya A ver Oh, qué difícil Otro aquí A mí conmigo Todo pixeleado El pedo Buenas Oh, mi ataca Mi ataca Mi ataca Checaré su flora Bien pinche topada Se comió un ácido Mira A ver Sobres ¿Qué es esto? Ah, déjame Vas ¿Cómo los dejo? Ahí está ¿Por qué me persiguen? No se quedan aquí ¿O qué? Quédense con esta mamada Mira A la madre Bueno, bueno Sobres Somos un bandón A ver ¿Dónde hay más? A ver ¿Dónde hay más? Aquí está otro Llevo tres ¿Eh? Ah, niña ¿A qué corres, güey? Si ya te vi Ah, aquí este quiere pelear Hombre Este va a ser mierda Víjate Adiós Con él Está armando y mami Que quiero pelear Sí, me sé Cuatro Cuatro Tres Y uno quemado No más Panadero no se va El panadero con el pan El panadero con el pan Pan, 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 pan ¿Qué onda? ¿Tenemos el equipo? Excelente ¿Somos un chingre? Excelente ¿Esa quién es? ¿Estás perdida o qué? Me encantan los molinos ¿Quién es ningún molino, güey? ¿Qué onda, compa? ¿Estás perdida o qué? Vamos a la ver Repartiendo el pan Para comer Nino, que para jugar con él, güey Se escuchó ¿Qué onda, compi? Vamos a cristiarlas ¿O qué? Sí, no Son siete ¿Ya no hay otra aquí? No Faltan tres, güey Mira Cola veneno Quítese ¿Qué pedo? ¿Por el camino sí? ¿Quién te fue a visitar en la noche? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Por qué miras así? No, no más Esto es de tiempo No, no, ya Mami, ya me perdí en esta mamada Ahora yo ¿Qué pedo? ¿Hay otro compi aquí? Ah, sí Excelente Somos ocho compis Como que no me salgo Esta madre Me está diciendo estupideces Ya no me fijó por dónde era Impresionante Oh, ¿qué onda, compa? ¿Ya eres del bandón o qué? Ah, sí Ah, me jodí en esta mamada Ah, me jodí en esta mamada Ah, me jodí en esta mamada Oh, veníselo a ver Sí, me perdí Mira, Aidan Sácame de aquí Ya pasé por estos güeyes Pero Bueno, sigue las orillas Y tienes que salir ¿Qué onda, compa? Excelente Nueve Falta uno No, ya te vi, compa Quítense Dejan pasar ¿Qué pedo? Se me camó Todos ahí ¿Qué onda, compi? Excelente Es un plan para seguirme Son días Estén sí, güeyes Se me aman Se me aman Se me aman No mames No mames No te acabas con la película Que hay en la noche, man Miren, ellos peleamos con esa cara Todos pánicos No mames No supone Que los tengo que llevar Al corralito ¿Y dónde estás? Pinche, que me lo pasé Ok, pero Ah, es para allá Ah, sí, es para allá No mames A todo, pinche Va a dos fotogramas por segundo Pinche juego Olor Estoy bien gordo No se ha rompido esta mujer Aprobado Ha sido aprobado, tío Excelente Enhorabuena Excelente Has encontrado Diez son flores Enhorabuena Sobre ya, sobre ya Sobre, sobre es Simón, Simón Muy bien Permite Ven y te acompaña No más te dejan ahí Excelente, bitch ¿Quién se atreve a retarme? Yo, güey, la mera Paipan Holy Hoop Ay, güey Eres un malote, güey Ay Me llamo Brass Soy artista especializado En Pokémon de tipo plant Ya, mamaste ya Ya no necesito leer nada más Porque ya, mamaste A mí que tú pinche En Cuadrita de Indiana Jones Con picos Ese malvato parece que no ha dormido En una semana Espero que no me defraude Así que muestre sin combate Sin gusto por las nada Todavía ganas de volar, güey Mira, me encanta que te echan Ni empieza nada Ya están todos Bioticritte Eh, sí, sobre es La señora Ya bien prendida la señora No, mami La señora Viene así Dale tú, pinche Todos están bien pánicos aquí Ignacio de la mota Simón, Simón Simón La señora La señora y su hermana gemela Bien prendidas Nomás por respiro Y su flora Ya, te harán mamada Andele, eh Candelabro ataca Peti Lily Adiós, Peti Lily Ni moda, lo siento Oh, siento Perdón ¿Quieres cambiar? No, ven ¿Para qué? Aceito unaka Aceito unaka De un cara de cricoso Ándanos a la de Un momento Ya, mamá Este también Ataque especial Mil millones de ataques especiales La señora Bien prendida Como quiera Sobre, sobre Sobre, sobre Qué combate tan irresistible Ah, la chingada Te voy a ganar, güey Me la estuve pelando Para llegar a este nivel Y me voy por otro lado El Pokémon De piedra Que parece árbol Y que no es planta Ah, chingada, madre Pero por el poder De la magia Del hada De los dientes Ahora es tipo planta Qué maravilloso Los sueños Del sudogudo Van a mamar Porque soy fuego Adiós Pero así aguantó El culero Oh, la verdad Qué va a ser Abre caminos Uy, güey Casi me muero Al chile, güey Casi me muero Pero la pinche risa Tom, otro Esqueletier Caemos con esto Vamos a ver Oh, me encantan El público va Bien prendido No pierden la esperanza Oh, mierda Viva la vanguardia La cara donde Se la está caminando Toda Porque ya le gané Está hecha toda Un artista Él te lo se lo miento De verdad Simón, Simón 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 Superado Travesía de la victoria Facilidad Exercista Y tenemos Abre caminos Excelente Falta que aparezca la mensa Y yo Ahí le ganaste Y voy a poner rodiga Y pum Pierde Ah, la madre Ya ves Te dije Te dije Tómala Has conseguido Alex Qué bien Aunque antes He dicho que estaba segura De que ganarías En realidad Era un manejo de nervios Se me olvidaba El acento español Tal y como preveía Ha sido un combate De calidad excelente Alex Ala Ya has superado Todos los gimnasios Si es que eres genial Eso quiere decir que Así es Has unido las 8 medallas Del gimnasio Ahora cuentas Con el permiso Para afrontar La liga Pokémon Tío Y si supieras ¿Eh? Si superas el examen Obtendrás el rango De campeona Igual que hizo La mensa Espero que Pagan Sin nada Vale La liga Pokémon La liga Pokémon Mogollón De combate Si juntas Campeona Contra campeona Mientras tú estás Ocupada Con la liga Pokémon Yo revisaré A conciencia Los movimientos De mis Pokémon Puta Para idear La mejor estrategia posible Buena suerte Sobres Sobres Te estaré esperando En la serie Liga Ay me cansé De ser voz española Me canso Bueno Ahora tenemos que ir A la liga Pokémon A matar a todo el mundo Hacer un desmadre Recuperar todo el pedo La corona ¿Quién va a salir? Nadie Voy a la liga Pokémon Antes Un intercambio mágico Aprovechando los pinches Mil bolas A la madre Ah ¿Qué es aquí? ¿Qué vamos a mandar? Así es El pinche árbol Que nos mandaron Que ni está chido Nada Que tenga IBS Perfecto Vamos a esperar Un ratini Un ratini Oye ya se tardó Bueno ¿Dónde se lo dio Pokémon? Oye fíjate Qué mágico es este Voy a ver que me regalan Guardando Para todo guarda el juego Adiós arbolito Nunca te quise Un pingüino Si es Shiny Va a estar bien mamalón Si es Shiny Ay Shiny Se mamaron PKM.gg No, ya no No, ya no A ver, vamos a ver Lo que me dieron Si me mamaron Pingüino Shiny Yo tengo Mira Tengo este Shiny Que me lo mandaron Que me lo mandaron Mis amigos de Ryulu HQ Que no sé quiénes son Y El pingüino Que me acaban de mandar Que también es Shiny En Master Ball Es Torrente Y Nivel 1 Modesto Ha salido un huevo Uno se duerme Porque le da huevo Me mandaron Este gato también Pero no es Shiny No Es normal Y bueno El único Shiny Que tengo mío Es este De aquí Porque Las otras versiones También tengo Ahí está Le da el cuarentena Solo Solo salió Estuvo con madre No me hice caso El culero Pero pues ya Ahora sí Bueno pues Hasta aquí Mis mamadas Si quieres ver Más mamadas Pues Apachurrele ahí A ver Y se chingo el pedo Guardando Guardando No apagues Ahí se viene Amish Sopas